Entre las muchas propiedades que ha dejado Juan Gabriel como patrimonio personal, se encuentra su enorme mansión y estudio conocida como la Casa Dorada, ubicada en las cercanías de un lujoso resort de la Riviera Maya, cuyos dueños eran íntimos amigos de Juan Gabriel. La mansión fue adquirida hace unos 10 años y la hizo a la medida de sus gustos, donde primaba su devoción por la cultura mexicana y también la hindú. Cuenta con muchas habitaciones, suficientes como para albergar a decenas de visitantes, tiene su propio estudio de grabación, un teatro totalmente adecuado con 100 butacas, escenarios y camerinos para un total de 10 personas. La propiedad tiene aproximadamente 12 hectáreas y estaría valuada en más de 8 millones de dólares. Está a orillas de un lago, rodeado de manglares y cuenta además con enormes jardines en los que descubrimos que el Divo de Juárez posee un extenso criadero de tortugas con el que buscaba preservar la fauna del paradisíaco Cancún. Del lado de la cocina se esmeró para decorar con total inspiración mexicana y consiguió hacer mosaicos de pedacitos de cristal de botellas trituradas de todos los colores que sirvieron para revestir los bordes de horno de la cocina, la meseta y otras partes, un trabajo artesanal que llevó muchas horas de dedicación. Pensando en sus invitados, también colocó estas mesas donde sus huéspedes tomaban desayuno. Y para el disfrute personal tenía sus verdes jardines y terrazas con vistas al lago y concebidas con coloridos sillones, desde los cuales podía apreciar las enormes figuras decorativas que tenía, todas provenientes de la cultura hindú. Una es Ganesha, el destructor de obstáculos y símbolo de la inteligencia. Y por otro lado, tenía a Buda, el dios más popular de la India, pero además de otro ángulo de su jardín, colocó doce figuras del zodíaco chino. Así, rodeado de toda clase de amuletos, iba avanzando por la vida y construyendo su maravilloso legado musical. Como para despejarse la mente un rato, ¿no? Pero la casa era de él o le pertencía a otra persona y él se quedaba ahí. Era de él, pero la pregunta que tenemos en este estudio, y estoy segura que es la que tiene todo el mundo por allá, ¿y en dónde vivía Juan Gabriel? ¿En Juárez? ¿En Cancún? ¿En Miami? ¿En San Antonio? ¿En dónde vivía? Porque en realidad cuando uno ve estos majestuosos lugares en donde él se quedaba y tenía cosas muy, muy de él, muy de su sello, tú te dices, señor, espero que lo haya disfrutado completamente porque es lo que todos soñamos tener. Les cuento una anécdota de esta propiedad de Cancún. Era uno de sus lugares favoritos, de hecho, que esa famosa entrevista en donde Alberto Aguilera entrevista a Juan Gabriel, se realizó en ese lugar, el estudio en donde se realizó, donde él mismo le decía, desde Alberto a Juan Gabriel, sé que te he metido en muchos problemas, y Juan Gabriel le respondía. Muchos se preguntaban si había sido hecha por su equipo de confianza y definitivamente sí, porque en esa casa era donde él se sentía incluso como más, más él, muy cómodo. Y de hecho que quería que sus cenizas, Juanma, y lo comentamos ese minuto, supuestamente fueran esparcidas en ese mar de Cancún. Eso se decía, pero bueno, al respecto ha habido muchas versiones. Entonces, efectivamente, Juan Gabriel compartía el tiempo en muchas ciudades, entre muchas ciudades, pero donde más pasaba tiempo era justamente en Southwest Ranches, Florida, donde están los ranchos, o el complejo de ranchos donde vivía, no solamente donde viven actualmente sus hijos y la madre de sus hijos. Pero por otra parte, la residencia de Cancún era su residencia favorita y quizás donde más pasaba tiempo. Donde lo veíamos más seguido, de hecho, las primeras fotos que vimos de Jazz de Bael, quien se hacía llamar subconsentido y con quien tuvo una relación tan, pero tan estrecha durante tantos años, cuando Jazz de Bael todavía era un jovencito y lo veíamos en las primeras fotos ahí, desayunando, justamente en esta mansión de Cancún. Ciudad donde ya el vivo de Juárez había comprado otras dos propiedades anteriormente, pero esta fue su última, la que además la adecuó. Y Jazz de Bael decía justamente que lo que más va a extrañar de ese hombre al que amó tanto, según sus propias palabras, justamente era estar en ese lugar, Cancún, el favorito de Juan Gabriel, donde se acuerda mucho de cómo justamente esas fotos paparazzi que veíamos, desayunando, caminando por la playa, viendo películas en ese teatro inmenso. Juan Gabriel decía que le costaba mucho trabajo vivir en México por la fama, porque en cualquier ciudad donde tenía casas, que tenía muchas, se le acercaba el alcalde, el sacerdote, el trabajador, y le pedían cosas, y que a él le costaba trabajo decir que no, pero que aquí en Cancún, al parecer, se sentía muy seguro, y de hecho, era muy amigo de las autoridades. Y eso es lo que vamos a extrañar, dice él. Dice Jazz, eso, qué bárbaro. Oigan, pero explíquenme, por favor, que Juan Gabriel tenía un criadero de tortugas para poder preservar la especie, me parece un detallazo increíble, claro, porque él además era vegano y todo, pero bueno, déjenme le cuento que los últimos tres discos de Juan Gabriel nacieron de esa casa, y que de hecho, casi todos los duetos que salen en los videos, es el estudio que tiene él ahí, de hecho, el de Julián Álvarez, es en esa casa de Cancún. Fíjate que además, otro detalle importante, es que para accesar a la casa, nada más puedes entrar por la playa, o puedes entrar en carrito de golf, ningún coche puede entrar, entonces, eso fue una decisión que tomó Juan Gabriel, dijo, y él llegaba así, él llegaba o en barco, en alguna embarcación, o llegaba con su cochecito de golf. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan, y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma, y ella me adora, entonces llevamos una embarcación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déme desagrado, no sé cuánto tiempo.